desde marchena sevilla andalucía aquí estamos justo a mediodía con una calor todavía increíble casi que no podemos abrir los ojos con tanta claridad dispuestos a traeros más cosillas referentes a las incubadoras a la incubación y demás ver es hoy vamos a dedicar esta serie de vídeos que vienen durante varias semanas a la incubación de huevos de pato criollo o pato mudo un compañero de trabajo nos facilitó pues treinta y tantos huevos aproximadamente nos contó una historia que ahora a continuación os voy a desarrollar en las imágenes con los huevos pero resumiendo todo lo que parecía al principio que iba a ser una buena incubación esperando cierta calidad en los huevos tenemos que reconocer que la cosa se truncó los huevos no venían en unas condiciones digamos óptimas bueno ni parecido a óptima pero así todos tenemos una larga historia que queremos contarte con este vídeo lo que queremos decirte por supuesto no te vamos a desvelar el final lo que sí te queremos decir es que cuando los huevos pues los tenemos de criadores de confianza que cumplen las normas que ya hemos repasado muchas veces aquí en nuestro canal el éxito está casi asegurado pero también nos hemos tomado esta incubación como un reto el porqué porque la incubación después de conocer dentro de poco los vais a conocer también vosotros los datos todo lo que traía acompañando a estos huevos la verdad es que era un reto y muy complicado por eso vamos a ir ya directamente a la materia manos a la obra y vais a comprender por qué de lo difícil de esta incubación que queremos comenzar aquí estamos en un vídeo más y con estas imágenes en donde podemos apreciar esta cantidad de huevos que son de la especie de pato criollo de pato mudo o cairina mochata que son los nombres con los que se le conoce habitualmente veréis vamos a hacer un seguimiento a la incubación de estos huevos no son huevos grandes fuertes blancos como veis son huevos que un compañero de trabajo las casualidades de la vida pues nos comentaba que sus padres tenían una parcela con naranjos y otros árboles frutales y que han llegado a tener 500 600 ejemplares que se encargaban de vender para la extracción de paté y otras cosas hablando y hablando pues le comentamos lo del canal y a través de un compañero que estaba interesado en tener patos pues le dijimos que si podía traernos algunos huevos para hacer la prueba de incubación a esta especie el seguimiento de incubación al tiempo que dura la incubación del pato criollo del pato mudo que está en torno a los 34 días de duración es una especie grande de pato y por lo tanto también tiene más días de incubación veréis pero pasa una cosa los padres de este compañero son padres ya mayores tienen ya algunos ejemplares ni mucho menos en la cantidad que os he comentado al principio sólo por tener algunos por allí por la parcela y resulta que estamos al principio de verano con unas temperaturas altísimas entonces nos hicieron en favor de recogernos algunos huevos pero con esta calor y demás pues imagino que irían cogiendo los huevos que se fueran encontrado encontrando por el camino y decidimos hacerle una ovoscopia incluso antes de meter los huevos por si con esas altas temperaturas y que iban poco a la parcela pues algunos de estos huevos ya estuvieran en malas condiciones y vamos a ver la ovoscopia algunos de estos huevos porque todos estos son los que hemos descartado y al final solo nos hemos quedado con 10 huevos que en principio parece que son buenos parece nos vamos a arriesgar con tal de poder llevarnos a través de este canal de incubadoras caseras la experiencia de incubación de esta especie eso sí teniendo en contra esto que os estoy comentando pero así y todo vamos a efectuar la grabación del seguimiento a estos huevos como no sabemos si están bien los que hemos seleccionado esos 10 huevos esperaremos a un tiempo prudencial unas dos semanas se puede hacer antes pero vamos a esperar dos semanas y le vamos a hacer una ovoscopia para ver si se están formando o no ahora lo que quiero mostraros es la ovoscopia que le hemos hecho antes de empezar la incubación a estos huevos para que veáis que por la calor por la alta temperatura en el campo los embriones ya se han comenzado a formar mal pero ya han comenzado esto nos llevaría pues a que la incubación no saliera bien pollitos muertos dentro de los huevos o puede que se rompa que estalla algún huevo en el interior echándonos a perder el resto de huevos o incluso otras especies que hayamos decidido incubar con estos huevos vamos para que veáis la ovoscopia y os voy contando como veis la historia es complicada unos huevos que casi no nos ofrecen ninguna garantía de éxito pero que así todos son muchas las ganas que tenemos por variar de las especies que habitualmente incubamos teníamos ganas de incubar huevos de pato en este caso pato criollo pato mudo y por eso hemos decidido de seguir adelante con la incubación pero en ese primer corte en este vídeo en este comienzo nos hemos quedado cortos porque porque ya te digo que los huevos eran bastante más lo que ocurre es que venían en una bolsa de plástico y cuando comenzamos a abrir los huevos pues había algunos rotos y descartamos los rotos por supuesto y algunos que estaban muy sucios de esa yema de esa clara en malas condiciones que se soltó por parte del plástico manchando contaminando a otros huevos por si todo esto fuera poco cuando fuimos sacando los huevos de la bolsa de plástico también notamos unos olores demasiado raros para para que pudiéramos decir que esos huevos eran huevos que fueran frescos pero quitando y descartando huevos nos dimos cuenta de que había uno que estaba roto y en esa rotura para colmo nos encontramos a un patito dentro del huevo completamente formado que no podemos decir ya ni cuántos días llevaba quiere decir que posiblemente estas personas cogieran huevos de nidos abandonados donde posiblemente llegaran a salir alguno pero que quedaron eso completamente formaron formados que no llegaron a nacer por eso si ya en un principio pensábamos que la calidad de los huevos era mala imaginaros cuando ya nos encontramos con la sorpresa de que encima dentro de uno de los huevos había un patito formado que tuvo la fuerza justa de picar el huevo pero que no llegó a salir pues repito que aparte de todas las cosas que ya conocemos de estos huevos nos quedamos con 10 después de hacer a estos últimos que vimos en la bandeja que también eran descartes nos quedamos con 10 como posibles huevos para poder incubar durante todos los días para saber para salir de dudas si fuéramos capaz fuimos capaces de sacar patos o no pero antes de continuar con este vídeo vamos a ver la ovoscopia para que seáis testigos como lo fuimos nosotros de en qué condiciones venían esos huevos que en un principio descartamos pues aquí tenéis esta ovoscopia a este huevo como veis es un huevo que está totalmente oscuro con una superficie totalmente irregular y como veis pues bueno esto no es normal en un huevo que se acaba de recoger en un huevo supuestamente fresco veis ahí está la cámara de aire en la parte de abajo así todo bien pero como veis es un huevo completamente oscuro que obedece ya a un huevo que está a punto de salir o que está en la recta final de la incubación pero se aparecería por aquí pues diferentes movimientos de el patito en este caso ya moviéndose y demás me vais a perdonar que se desenfoque la cámara pero evidentemente no es una cámara profesional es una cámara casera y cuando hay una luz como todo esto sobre un fondo oscuro pues tiende a que se desajuste un poquito pero lo que quiero que te llegue es el mensaje vamos a ver otro huevo mira por ejemplo este otro huevo el parche tan feo que tiene ahí justo en el centro veis tendría que ser un huevo fresco pues así totalmente claro a lo mejor una ligera tonalidad un poquito más oscura pero que debería ser pues esos recién recogido fresco y bien cuidado como veis mirad qué mancha tan fea tiene ahí este huevo evidentemente lo único que podemos conseguir es todo negativo si le aplicamos 38 grados durante los 34 días que dura la incubación imagináis que la cáscara no esté bien formada y se rompa dentro pues no lo quiero ni pensar pues este otro huevo de los que hemos descartado para incubar porque como veis tampoco viene precisamente en muy buenas condiciones veis por ejemplo este otro huevo la tonalidad diferente que presenta por esta parte de arriba y por aquí lo claro de la parte de abajo pues de abajo pues también lo hemos descartado porque por altas temperaturas este huevo ya hay que descartarlo es un huevo que evidentemente en el exterior ahora estamos ya empezando el verano y los 30 y tantos altos lo tenemos aquí en andalucía en sevilla fácilmente y por eso si no recogemos los huevos pues incluso una dos o tres veces al día pues los dejamos expuestos en el terreno a que le dé esa temperatura y si está a la sombra mira todavía pero si para colmo le da el sol a mediodía pues entonces ya ni se te ocurra porque ese huevo para incubación quedaría totalmente inservible teníamos pues esas dudas de que los padres ya no podían recoger los huevos a diarios que tenían que ir al campo que iban menos porque eran mayores y me dio por decir bueno pues le voy a hacer una ovoscopia de seguridad antes de meterlo y yo creo que hemos acertado plenamente porque ya te digo de todos los huevos que veis aquí sólo hemos rescatado a priori parece que están bien 10 huevos de esta especie del pato mudo vamos a hacerle un seguimiento de incubación pero como ya digo a las dos semanas aproximadamente le haremos una ovoscopia y veremos cómo están por si merece la pena continuar con esos 34 días de incubación o no este vídeo pues es el que nos sirve de arranque a este seguimiento de incubación desde aquí desde marchena sevilla andalucía mirar ahí al lado tengo ese termostato de una incubadora en un congelador en el cual le vamos a hacer ese seguimiento vale es una incubadora que me ha dado muy buenos resultados en otras ocasiones y lo estoy haciendo en esta sencillamente para no buscar excusas y sé que funciona y no salen pues es que los huevos no estaban realmente en condiciones a una incubadora nueva es recién fabricada pues no le metería estos huevos sencillamente porque entonces si no salieran los huevos no sabría si es que estos huevos tampoco estaban en condiciones o es que la incubadora ha fallado por eso las primeras incubaciones hay que hacerlas o por lo menos intentar hacerlas con huevos que creamos que nos ofrecen ciertas garantías para saber si han fallado los huevos o ha fallado nuestra incubadora ya veis como pinta este vídeo como pinta de inicio esta incubación quiero deciros que evidentemente no hemos puesto todas las ovoscopias pero que tenían la misma pinta que estos ejemplos que acabamos de ver y que fuimos quedándonos con los huevos que aparentemente eran completamente claros vale nos han quedado de todos los que veis 30 y tantos huevos nos han quedado solo 10 que no quiere decir que estuvieran en óptimas condiciones porque con la ovoscopia lo único que hemos demostrado es que no han empezado a desarrollarse pero que tampoco nos daban garantías de que estos huevos fueran idóneos para una incubación pero ya te digo pese a todo nos han quedado 10 huevos con los que vamos a comenzar la incubación durante 34 35 días de esta especie que no es otra que el pato criollo pato mudo una especie muy habitual en los parques de nuestro pueblo en los parques de aquí de andalucía que es una especie muy fuerte muy robusta que pone bastantes huevos también y es en definitiva una especie muy rústica por variar un poco de gallina y codorniz nos hemos propuesto hacer este reto importantísimo ya veis de 30 y tantos en muy malas condiciones nos han quedado 10 que creo que pueden servir pero eso lo veremos en los vídeos que vamos a seguir poniéndonos con esta incubación completa con este seguimiento que queremos compartir con todos vosotros así que lo dicho desde marchena sevilla andalucía andalucía todo un reto con la incubación de 10 huevos de pato criollo o pato mudo y y y y y y y Gracias.